¿Estás contenta? Estamos llegando al aeropuerto con esas caras Abby cansada pero Abby tratando de encontrar la letriniña Estamos llegamos demasiado temprano ¿Estás contenta? Abby ¿Dónde vamos? ¡Qué rico! Tremendo lío Tremendo lío con el avión Perdimos Perdimos el vuelo Estamos aquí Santo Domingo Vamos a ir por Santo Domingo Vamos a aprovechar ya para conocer Santo Domingo ¿Estás contento que vas a conocer Santo Domingo? Ya me ahorré el viaje ahora no tengo que ir de Punta Cana Ya lo he dado para revés Claro Claro Pero se le conviene caballer Viste el piquete completo ya Dale cuñado Dale cuñado Dale cuñado ¡Wooow! ¿Cuál es el tiempo de Punta Cana de Santo Domingo? No, yo no sé ¿Cómo qué? Aquí estamos caballeros Estamos resolviendo Nos fuimos Nos fuimos ya Nos fuimos Nos fuimos Bueno, bueno Ya resolvimos Ya resolvimos ¿Cómo estás contenta? Nos vamos Ya resolví Nos vamos Pero no sabemos cuándo regresamos La que no se estresa Mira, la que no se estresa No, no se estresó Ahora vamos a correr uno o dos días más Sí, no, no Por lo menos está en Martín Como que no se conviene No, claro papi Aquí todo está como se dice Ay, 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 ay No, no, no Entonces Ahora sí nos fuimos Ahora sí estamos montando el avión ¿Cómo está la tropa aquí? Estamos listos Estamos listos Estamos listos Estamos listos Vamos a ir al avión Ya sabes que ya Que nos tocó a ocasiones Con quien nos quiero más dispuesto Una gana ¿Eh? Estamos listos Caballeros Saluditos Ya, nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Ahora sí Espera, espera, espera Nos fuimos Completos Ahora sí se fue Mira, ahora sí lo hicimos realidad Ya ¿Eh? Ahora sí se usa rico ¿Eh? Mira, va duro esto La pura realidad La pura realidad Con su celda que todo lo puede Seguro A la puta acá no paramos Saludos Saludos Santo Domingo Santo Domingo primero Gracias a Dios Así mismo Señores Ya estamos en el aire Completo Mira, mira, su celda 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 A ver, pues ya estamos Ya estamos en el aire ahí Ya estamos en el aire Ya, ya estamos en el aire Aquí llegamos ya, caballero. Ahora terminamos. Una presidencia de los de aquí, ¿no? Sí, salió ahí. A ver, chamaco, dale. Fíjate por ahí a hacer. Dale, hermano. Mira, esto es parecido a Cuba, el aeropuerto de Chiquilón. Aquí llegamos, caballero. Aquí nos estamos montando allá. Mira cómo nos recibieron aquí. Ya. Están puestos aquí, esta gente. Están puestos. Dime, caballero. ¿Quieres esto? Caballero, ahí normalmente. ¿Sabes, mami? Aquí, los mejores. ¿Vale? Ay, mami, mira. Mira, los espacios. Los espacios. ¿No te llamamos? Sí. Ahí hay agua también. Esto es, miren, normalmente así nos esperan. Le voy a dar un pillazo. Sí, ahora tú vas para Dominicano, para Punta Cana, para Punta Cana, para Punta Cana, para que tú vayas. Cojan ustedes. Puesto ya. ¿Por qué no va a estar eso? Pues no coman. Estamos chiquiando las maletas que aquí están velas. Bájale a tu actitud que te metes un piñazo que vas a llorar a Punta Cana. Esto no se puede ahorrar. Ponme en YouTube para que tú vayas. Puntas chiquiando. Ay, mami, caballero. Él no tiene permiso de grabarme. No, ya voy a ver para mí, caballero. Aquí hicimos una parada de rutina, caballero, para comer algo, para que las mami comieran. ¿Por qué voy a darme aquí? Mira esto. Esto es lo más parecido a la costa. A serio, yo quiero echarme un clavado ahí. Miren qué rico está eso para echarse un clavado acá, caballero. Me voy a echar un clavado normalmente ahora. Esa es mi sobrina, mira qué linda. ¡Croberto! Mira, estamos en Dominicana. Mira, el presidente, mira. Yo sé que te gusta. Venimos o no, para acá en diciembre, como tú me dijiste. Diciembre aquí en Dominicana. Dale. Dale, dale, dale. Mira, una flat, un franque, mira. Una caballeta flat. ¿Tú sabes que hace puente en Estados Unidos? Sí. ¿Eso fue hecho aquí por los dominicanos? Dominicanos. Todo hecho por los dominicanos. ¡Guau! ¡Guau! Este va roto, ¿eh? Tiene buen diseño. Sí. Así lo ve en Estados Unidos. En... Oye, caballero, mira. Cuando vengan aquí, a Santo Domingo, comunican a Andrés. Andrés, déjale ahí a los muchachos tu número. ¿Cuál es el número? Dícelo. ¿Cuál es tu número ahí? 829-820-9111. Ya, ahí tienen a Andrés para lo que sea. Este lleva aquí. 100% garantizado. Garantizado. Este lleva aquí en la guaguita. Mira. Mira el servicio este. Guaguita del año. Guaguita del año. Con el acondicionado. Dícel, esto está aquí. Y mira. Mira. La Presidente. La Presidente no paga. No paga. Garantizado. Ya ves, aquí paramos a comprar mangos. Aquí paramos, hicimos una parada caballero. Esto, venir aquí es recordar a mi vida. Mar los motores pasando, la calle. Mira, este carro se metió delante del mundo ahí, ¿no? Aquí normalmente brincas la calle y te pasas por arriba. ¿Sabes cómo es? ¿Estamos? Sí, es bueno. Sí, está bien. Están buenos los guis de los mangos. ¿Los guis? ¿Los guis? Sí. Están buenos. ¿Te gustan ellos? Están buenos. ¿Tiene que ver ahí? Sí, mi amor. Esas edificaciones ahí que son. Aquí? Sí. Hay un negocio. ¿Negocio? Sí, es un negocio. De sopa. Claro. ¿Eso es de chino? No, de dominicano. ¿Ahora mismo aquí dónde estamos? En la su hermana. La normal. Vamos a ver aquí. Entonces aquí hay un puerto. Por lo que veo. Hay un puerto. Mira, la normal. Te me van conmigo. Miren. Están cargados. Sí, pero están chiquititos. Sí, pero están cargados. Esas ambulancias como son. Es una ambulancia, ¿eh? Sí. Oh, 911 también aquí. Ay, y Candela. Sí, me gusta, sí, me gusta. Y responden rápido. Sí. Y más en Punta Cana. Wow. En todos los hoteles hay una unidad. Sí, en cada hotel. Sí, en cada hotel. Sí, en el Cardi. Aquí vinimos a Jumbo. A Jumbo. Cuñado que comprate. El adito para los muchachos. El adito para las niñas. El Jumbo. El Jumbo. Está como un goma. Esto es aquí como hacer un goma. No, no. Sí, de... ¿Qué pasó? Lo hizo pinga. Ñoja, por lo menos porque la persona lo hizo mierda. ¿Qué diablos es esto? Dios mío. Esto parece fake. Es un policía. Sí. Mira, esas cañas, ¿eh? Mira, esas cañas. Mira, los bomberos aquí como son. Mira, aquí vamos entrando. Al Lópezán. ¿Le llamo así, no? Lópezán. Lópezán, Lópezán. Lo más lindo está aquí. Aquí estamos haciendo... Estamos haciendo el check-in caballero. VIP aquí. O sea... Como tuvimos varias complicaciones con el tema de... So, sacamos el hotel. Después tuvimos que sacar el otro. Después este que nos enviaron. Nos hicieron VIP. Después tuvimos problemas con el vuelo. Nos ofrecieron más cosas a VIP. So, estamos aquí en el top. No sé la habitación. No la hemos visto o no, pero... Está supuesto. Vamos a ver algo. Están las niñas. Yo venía dormido en el carro. No había dormido nada. Y aquí estamos. Pasada. Estaba en el baño. La caballera aquí nos esperaron. Con champaña. Esperaron el champaña. Están dando buen servicio aquí. Yo les recomiendo el servicio aquí. Está teniendo muy bien. Muy bien. Está súper, súper. Estamos empezando ahora. Ahora cuando empezamos esto. Salud. Estamos ahora, Jairo. Poniendo las manillas. Salud. El señor Frank. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Su brazalete, VIP. Sí, nos van a hacer. Su brazalete, VIP. Gracias. Eso está bien puesto ahí. Eso es el que nos guía. Ya vamos para la habitación, caballero. Nos asignaron un nuevo servicio que hay aquí. Cuando tú coges el... Él nos va a guiar durante toda la estadía aquí en el hotel. ¿Va a estar atendiendo a nosotros de 10 horas en la hora? ¿Usted me tira? ¿A de qué hora? No, perfecto. O sea, que bien, caballero. Les recomiendo este servicio. Sí, hay una pregunta. Lo que sea ahí, él está. El primer trago que me voy a tomar aquí, caballero. Este es el primero que me voy a tomar aquí. Este es el lobby. Este es el lobby. Aquí han puesto, han puesto aquí los movimientos. Miren qué lindo está aquí. Está bello, está bello esto. Andamos ya con el primer trago en la mano. Está bueno, pero no lo suficientemente strong como me gusta. Para la próxima tengo que decirle que me la echo un poquitico más alto. Pero sí, está bien preparado, pero lo quisiera más fuerte. Ayúdame, 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 cuñado. Aquí está la fama, ni loco, porque ya era cuarto ya. Aquí está la fama. Papi. Papi está en el barco de colada. Aquí está, aquí está, chicos. Muy importantes. Muy importantes. Tú no eres VIP. Tú no eres VIP, Moix. Muy importante. Ella dijo que soy importante. Soy más importante que todos. ¿Qué quiere decir VIP? Dímelo, a ver. Ella dijo que soy más importante que todos. ¿Qué quiere decir VIP, Yellen? ¡Suscríbete al canal! 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 ! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale! 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 ¡Este es la bestia! ¡Ese es un saludo, muchachos! ¡Un saludo! ¡Ey! ¡Ven cómo lo haces aquí! ¡Está muy bien! ¡Está rico esto, señores! ¡Los niños disfrutando al 100! ¡Todo el mundo está contento! ¡Todo el mundo está contento! ¡Cuñado ahora embudeándome para quedarme tres días más! ¡Cuñado, tres días más! ¡Tres días más! ¡Saludense ahí, señores! ¡Estamos activos, estamos activos! ¡Ahí está bien! ¡No, voy a caer! ¡Se va a caer! ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡Voy a buscarte! ¡Voy para abajo! ¡No! ¡Estamos haciendo eso! ¡Jocelyn, no te mueves tan mucho! ¡Yo no! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Aguántala duro! ¡Aguántala duro! ¡Dale adelante! ¡Aguanta Sion! ¿Dale? ¡Lale! ¡Aguanta Sion! ¿Le hicimos un poquito? ¡Sí!